Adiós 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 Verás que triste es el papel de mendigar amor Donde no queda nada, nada Después de la realidad la soledad La noche negra te volvió fatal Y otra vez junto al río muy junto Tu boca mi boca, tu pelo mi pelo Y la luna, tu luna, mi luna Que ayer nos vestía, hoy tiende su velo Yo no quiero el amor de un momento Tus manos no mienten, lo saben fingir Yo no quiero la historia de siempre Vivir un momento y luego morir Yo no quiero la historia de siempre Vivir un momento y luego morir Yo no quiero la historia de siempre Yo no quiero la historia de siempre Yo no quiero la historia de siempre Yo no quiero la historia de siempre